... Bueno, no es casual que se haya seleccionado esta fotografía de un Joaquín Torres García joven No, y nos encaprichamos En realidad hay una foto ya en la exhibición del Taller Torres donde sus alumnos vieron llegar a Montevideo a un viejo con un acervo gigantesco en Europa de aprendizaje y lectura habiendo nacido acá Nosotros reivindicamos que desde este rostro profundo y joven deriva toda esta obra y a los alumnos les cupe conocer Porque no es nada frecuente que un artista no solo desarrolle un pensamiento filosófico, no solo tenga una producción particularmente valiosa, sino que además deje un taller configurado por personas que tuvieron muchos de ellos casi la misma relevancia que el propio Torres García Entonces este juego del Torres García joven con el Torres García viejo ilumina en cierto modo sobre este fenómeno tan complejo de un hombre que es mucho más allá que un artista per se es un artista que deja orgánico, integral Sí sin lugar a dudas queríamos presentar con Enrique Aguerre esta sala con un joven plujente y que se convirtió en el acervo que se fue convirtiendo Claro Es la sala mayor del museo es el mayor homenaje que le podemos hacer a 150 años de su nacimiento y nos parece que tiene mucho sentido poder leerlo como sus etapas vitales porque se trata de un hombre particularmente rico y cada etapa incluso como decías recién que vuelve al país con 60 años y tiene la oportunidad de vivir 14 más para dejar parte de esta obra y sobre todo la gran obra que veíamos en la planta baja que es justamente su taller con sus alumnos Bueno, aquí tenemos obra cuando recién llega a Cataluña en 1892 que de algún modo nos da para interrogarnos desde distintos puntos de vista o sea que aquí ya vemos configurado básicamente un artista cosa que no siempre tenemos presente Es un rostro de carácter fragmentado en términos de dimensiones veamos que el rostro casi baja el margen del cuadro Puede gustar más o menos pero es una obra resuelta en primer plano en primer plano en casi un perfil y con carácter se abre una sala en etapas y no necesariamente con estricto sentido cronológico pero sí en etapas o momentos históricos Torres vive en varias ciudades de Cataluña investiga observa vive patea las ciudades especialmente Barcelona esto es un Chirca 1903 ya se inicia el siglo XX sin embargo tiene una gran vinculación con aquellas figuras centrales grecolatinas griegas de la Arcadia del mundo ancestral configurador de varios mitos filosofía sabiduría en 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 el pasado europeo especialmente sin embargo transfiere también esa serenidad clásica a este óleo y además lo nombra no tiene nombre griego es simplemente la colada el lavado de ropa por mujeres en un entorno casi una guiñada a un frontón tiene un carácter como de hecho diríamos augural porque ya es el tratamiento de la imagen femenina que lo acompañará durante mucho tiempo y es una imagen que si bien la asociamos con sus días de Cataluña también en los hechos puede ser de cualquier sitio griego grecolatino claro de serenidad clásica y al mismo tiempo exaltando un oficio que ha sido ancestral lavar la ropa el colgado el fregado las tinas y los canastos en un entorno catalán remiten a un mundo mediterráneo hasta los pliegues de las túnicas también remiten a otro tipo de túnicas en cultura mediterránea a lo largo de los siglos es una obra muy particular de las 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 Gracias.